Señoras y buenas noches, miren, vamos a ver Ustedes, ustedes piensan que un pajarillo que no se deja encerrar en una jaula ¿Ustedes se enfadarían con el pajarillo? No, ¿verdad? Bueno, algunos, no hay que sí, pues no El pajarillo no puede estar en la jaula, ni que queja un lineal Pues lo mismo pasa con ciertas personas Que quieren encerrar uno en una jaula y después te miren ¡Ay, qué tío, tío! ¡Ay, veese! ¡Ay, a la jaula! ¡Ay, chico! ¡Te quieren secuestrar! No, señores, no Los seres vivos son vivos y libres ¿Ok, señores? La jaula Para meterse ustedes en la... ¿Ustedes me entienden, señores? Vamos a dejarlo aquí, señores Solo la palabra eso nada más, buenas noches ¡Chico! Está muy bonito, señores Está muy bonito, señores Cámenar